Cuando vos hablabas de agudizar las contradicciones y lo que no se hizo, vuelvo con el tema de la violencia, porque me parece que probablemente la autocrítica ayuda también a que se produzca cierto grado de sanación. Entonces, pregunto si entre los errores que cometió Montonero, vos considerás la violencia, haber utilizado la violencia... Creo que mi generación fue víctima de la violencia. No puedo pensar de que los pibes secundarios... Responder a la violencia con violencia. Sí, en realidad, yo primero llevé cajones de pibes secundarios de la mano a enterrarlos en el cementerio de La Plata. Viví eso, y eso por ahí no supimos entender cuál tenía que ser la verdadera respuesta que teníamos que darse en ese momento. Es decir, insisto, agudizar las contradicciones con esos sectores creo que nos estaban haciendo pisar el palito, para decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Y las balas que venían en aquel momento eran balas que venían de los sectores populares. Claro, es decir, matar a Rucci, por ejemplo, fue un error. Fue un error, insisto. Yo antes de que muriera Rucci llevé a compañeros. Sotanesa, el primer secundario muerto que conocí, digamos, el primer velorio que tuve que ir, siendo un pibe muy jovencito, era de un pibe de Ezeiza, de un pibe que habíamos llevado nosotros. Sí, que habías como catequizado. Que habíamos, sí, no sé si catequizado, no sé, pero que se había convocado a partir de nosotros y murió en Ezeiza, digamos. Entonces, y por supuesto que la Rucci es la máxima de las animaladas, digamos. Néstor nos enseñó a no agudizar las contradicciones. Néstor a mí me enseñó muchísimo, digamos. Es decir, en el tiempo que lo conocí, me enseñó a no agudizar las contradicciones con montones de tipos y hoy tenemos una gran oportunidad. Como dice Cristina, mirá, que la juventud sindical hoy trabaje junto con nosotros y que trabajemos codo a codo con ellos, es un avance estratégico impresionante de los sectores populares. Que en realidad uno de los avances más importantes que nos dejó Néstor, aunque no parezca, digamos, pero uno de los avances más importantes que nos dejó Néstor es que cicatrizó la mayoría de las heridas que existían en los sectores populares, de que desde el Partido Comunista hasta, no sé, hasta montones de sectores hoy apoyen este proceso y que podamos trabajar juntos, es un avance para Argentina que no venía teniendo destino porque nos dividían constantemente. Nos calificaban entre rojos y no sé qué, entre comunistas y no comunistas, entre, no sé, guerrilleros y no guerrilleros, entre esto y aquello, siempre violentos y no violentos, siempre había un estigma para separarnos. Y Néstor empezó con mucha paciencia a tejer todo eso y a unir todo eso.